Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal Ahorrando Juntos con Mari. Espero que todos se encuentren maravillosamente bien el día de hoy. Muy felices, muy contentos, listos para disfrutar el fin de semana. Si somos por aquí, bienvenidos. Los invito a que presionen la campanita roja para que no se pierdan ninguno de mis videos. Si es que les gustan los videos de presupuesto en sobres, relleno en sobres, cómo arreglar de una manera fácil, sencilla y divertida. Todos juntos aquí en comunidad. Y sin tanto rollo, vamos a empezar con mi presupuesto de gastos fijos de la última semana de septiembre. Les está yendo el tiempo súper rápido. Ya, ya viene Halloween. Así que estoy súper emocionada. Esto es lo que tengo presupuestado para esta semana. Y vamos a empezar con nuestro presupuesto antes de rellenar nuestros sobres. Así es que voy a poner dinero en esta parte de aquí para empezar a hacer nuestro presupuesto. Y si somos por aquí, déjenme les platico. Esta agenda se llama Agenda Mi Libertad Financiera y la tengo disponible en Amazon. Se los platico porque ahorita que yo llene mi presupuesto, se van a dar cuenta que no escribo ninguna de mis categorías porque lo tengo por número. Pero, miren, si se dan cuenta, por aquí tengo enumerado del 1 al 12, al igual que mis sobres. Los tengo enumerados del 1 al 12. Por eso no tengo la necesidad de apuntar cada una de mis categorías. Se los explico rápidamente para que sepan por qué no lo hago. Entonces, bueno, aquí en esta agenda cuentan con todo. Prácticamente con calendario mensual, con rastreo de ingresos, ingresos, gastos fijos, gastos variables, agenda para cada semana del mes. También cuenta con un rastreo de sobrantes de cada mes y una hoja en blanco para que lo usen como ustedes gusten. Pero bueno, ya, sin tanto rollo, vamos a empezar con mis gastos fijos de esta semana. Platíquenme, platíquenme cómo está el tiempo donde ustedes viven. Aquí ya refrescó un poquito, pero muy sabroso. Estoy súper contenta porque a mí me encanta este clima. Pero bueno, ya, vamos a empezar. Para mandado esta semana tengo presupuestados $1,200. Aquí están $1,200. Nos vamos a ir con higiene personal. Para higiene personal esta semana tengo presupuestados $50. Nos vamos con artículos de limpieza. Para artículos de limpieza esta semana tengo presupuestados $50. Y nos vamos a ir con el gas. Para el gas esta semana tengo presupuestados $300. Aquí están los $300. Y nos vamos con la luz. Para luz, esta semana tengo presupuestados $150. Vámonos con el teléfono. Para teléfono, esta semana tengo presupuestados $130. Y medicamento. Para medicamento, esta semana tengo presupuestados $300. Aquí están los $300. Y nos vamos a ir con el doctor. Para doctor, esta semana tengo presupuestados $50. Aquí están. Y nos vamos con el agua. Para el agua, esta semana tengo presupuestados $200. Aquí están los $200. Y nos vamos a ir con mascota. Para mascota, esta semana tengo presupuestados $50. Aquí están. Y nos vamos con basura. Para basura, esta semana tengo presupuestados $50. Aquí están mis $50. Y nos vamos con los taxis. Para taxis, esta semana tengo presupuestados $200. Y sumo todas estas cantidades, me da un total de $2,700. $2,730. Así es que vamos a empezar a cotar nuestro dinero para asegurarnos de tener $2,730 para rellenar nuestras carteras. Así es que, bueno, vamos a poner la agenda por aquí para tener todo el espacio disponible. Para poder rellenar mis sobres y poner el dinero. Miren, vamos a ver. Y tengo para mi cartera $500,000, $1,200, $1,400, $1,600, $1,800, $2,000, $2,100, $2,300, $2,400, $2,500, $2,600, $2,700, $2,720. $2,730 para mi cartera. Así es que está completo. Platíquenme, platíquenme cómo están. Ya están emocionados para empezar octubre y ya se están preparando para navidad. Cuéntenme, cuéntenme. Ya saben que me encanta leerlos. Ay, qué emoción. Ya yo cuando llega octubre y es así como que, ay, navidad ya se siente cerca. Aparte que déjenme les platico. Ya en las tiendas estoy viendo todo lo de navidad. Así es que, wow, que les voy a platicar una cosa. A mí me encanta navidad. Creo que es una de mis épocas favoritas del año. Vamos a empezar con el mandado. Para el mandado, déjenme les platico. Esta semana me fue muy bien en las compras del mandado. Me gasté todo. Presupuesté $1,200 la semana pasada, igual que esta semana. Miren, $1,200 presupuestados. $500, $1,100, $1,200 presupuestados. Aquí están. Y les digo, la semana pasada me fue muy, muy bien en las compras del mandado. Me gasté $1,080 cuando fui al mandado, pero después tuve que ir a comprar otras cosas. Así es que me lo gasté todo, pero me fue súper, súper bien. Estoy muy contenta porque la verdad, como todo ha subido, me gustó que me rendió el dinero. Y bueno, vámonos con higiene personal. Para higiene personal, esta semana tenemos presupuestados $50. Aquí están mis $50. Y miren, vamos a poner esto por acá. Y aquí están mis $50. De higiene personal tengo acumulados $100, $150. De higiene personal, esta semana que pasó, compré champú y compré un jabón. Así es que usé de este sobre. Si quieren saber qué fue lo que compré, los invito a que vayan a ver el video en mi otro canal. Y déjenme les platico. Estoy pensando que a lo mejor aquí les comparto mis compras. Porque ahora que empiezo a trabajar, me va a ser más difícil compartirles en los dos canales. Así es que voy a quedarme aquí. Y probablemente les comparta mis compras aquí de la semana o cada quincena. Pero bueno, déjenme saber en los comentarios qué les parece. Y bueno, nos vamos con artículos de limpieza. Para artículos de limpieza esta semana tenemos presupuestados $50. Aquí están mis $50. De artículos de limpieza también tuve que usar. Déjenme les platico que compré un suavitel. Y acumulados de artículos de limpieza tengo $100, $150. Estaban todos los suaviteles, estaban a $110, $106. Pero el suavitel color amarillo y el color azul estaba a $60 y algo. No me acuerdo exactamente la cantidad. Ahí ya se los digo en el video bien. Pero bueno, a $60 y algo me costó el suavitel grande. Así es que compré este por el aroma. No voy a pagar más dinero. Así es que, bueno, vámonos con el gas. Para el gas esta semana tengo presupuestados $300. Aquí están los $300 del gas. Todavía tengo el gas. No se me ha acabado. Así es que estoy súper contenta, súper feliz. Y solo por aquí, déjenme les platico. Estaba durando muy poquito el gas, pero a raíz de que mi esposo y yo lo estamos yendo a llenar, nos está durando muchísimo más. Y estoy súper contenta porque nos estamos ahorrando un dinerito. Y miren, acumulado para el gas tengo $200, $400, $600, $800, $1,100, $1,200, $1,300, $1,400, $1,500, $1,600 pesos ya acumulados del gas. Y a nosotros nos sale $1,400 llenar el tanque de gas. Así es que estoy súper contenta porque, bueno, aunque está caro, pues por lo menos ya me está durando más de un mes. Así es que, bueno, platíquenme cuánto les dura a ustedes el tanque de gas. Alguna vez en algún comentario me dejaron saber que les dura un año. No sé de cuánto era el tanque de gas, pero wow, ya quisiera yo que me durara por lo menos tres meses seguidos o cuatro. Pero, bueno, vámonos con la luz. Para la luz, esta semana tengo presupuesto a $250 pesos. Aquí están mis $150 pesos. Vamos a ver de cuánto nos llega la luz porque este mes, pues, hizo todavía mucho calor, aunque ahorita ya bajó la temperatura. Pero, bueno, ya veremos. Ya me toca pagar el recibo de la luz a principios del mes que entra. Así es que ya les estaré platicando de cuánto me llegó. Y, bueno, de la luz acumulado tenemos $200, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $950 mil pesos acumulados ya para el recibo de la luz. Así es que vamos a ponerlo por aquí. Aquí está. Quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que han comprado Agenda Mi Libertad Financiera y Mi Libro de Retos. Muchas, muchas gracias por todo su apoyo. Y también mandar saludos a Emma, a Rosa y a Eli Chapitas. Saludos a todos, besos, abrazos. Vámonos con el teléfono. Para el teléfono esta semana tengo presupuestados $130, $100, $120 y $130 por aquí. Así es que vamos a ponerlo por aquí. El recibo del teléfono también lo acabo de pagar, por eso está vacío. Pago $680, incluida línea telefónica, Netflix e Internet. Así es que para mí está súper bien. No pago cable. Tengo con la televisión abierta, con YouTube y con Netflix. Y es que pues nos ahorramos un dinero en no tener cable. Así es que bueno, ya vámonos con medicina. Para medicina esta semana tengo presupuestados $300. Aquí están mis $300. Déjenme les platico. Tuve que comprar medicamentos y solo es para qué déjenme les platico. Cada mes yo compro $1,000 sí o sí. Pero bueno, entonces vamos a ver cuánto tenemos acumulado ya en medicamento. Y en medicamento tenemos acumulados $200, $400, $500, $600, $700, $800, $850 pesos de medicamento. Pero acuérdense que es súper importante empezar a hacer nuestro presupuesto, llevar un rastreo de ingresos, de egresos, para así tener mejor control de nuestras finanzas y que no nos haga falta a fin de mes o empezar el mes en números negativos. Así es que cuando yo empecé a hacer el sistema de sobres me empezó a sobrar hasta para ahorrar. Así es que estoy súper, súper feliz. Ojalá se animen y se animen a empezar con el sistema de sobres, se animen a empezar a ahorrar aquí junto con nosotros. Así es que, bueno, vámonos con el doctor. Para doctor esta semana tengo presupuestados $50 pesos. Aquí están mis $50 pesos. Súper contenta, súper feliz porque no nos hemos enfermado nadie. Así es que esperemos que sigamos así un buen rato. Y de doctor tenemos acumulados $100, $200, $300, $400, $500, $500, $600, $650 pesos acumulados del doctor. Pero bueno, vámonos con el agua. Para el agua esta semana tengo presupuestados $200 pesos. Aquí están los $200 pesos. Así es que vamos a checar cuánto tenemos acumulados para el agua. El agua también la pagué. Así es que acumulados del agua tengo $200, $250 pesos para el agua. Y me llegaron $450 pesos. $440 y algo, pero lo redondé a $450. Así es que vámonos con mascota. Para mi mascota esta semana tengo presupuestados $50 pesos. Aquí están mis $50 pesos. Y déjenme desplatico. Ya les había dicho que tengo que comprar el costal de croquetes a mi perrito y lo tengo que hacer ya. Así es que, bueno, acumulado para mi mascota tengo $100, $200, $250, $300, $350, $400, $450 pesos. Yo creo que esta vez voy a echar mano de lo que es el fondo de emergencia para comprarle sus croquetas grandes a mi perrito. Porque no quiero comprarle el costal chico porque me gusta comprarle el costal grande para que le dure más tiempo y así no preocuparme un buen tiempo por sus croquetas. Así es que, bueno, vámonos con el basura. Para basura esta semana tengo presupuestados $50 pesos. Aquí están. La basura yo la pago por mes y pago $150 pesos al mes. Así es que acumulado basura tengo $50, $100 pesos acumulados. Voy a ponerla por aquí y déjenme les platico. La basura la tengo que pagar, saque o no saque basura porque te cobran por semana, no nada más por cuando saques basura. Así es que, bueno, ya, vámonos con taxis. Para taxis esta semana tengo presupuestados $200 pesos. Déjenme les platico. Esta vez presupuesté un poquito más en taxis porque como ya voy a empezar a trabajar, muchachas, todavía no es seguro que agarre este trabajo. Ay, pensé que ya para hoy iba a saber, pero no. Yo pienso que para hoy en la tarde o hasta el lunes voy a estar con la duda, pero bueno, ahí les estaré platicando el lunes o el miércoles. Entonces ya me lo están haciendo larga, pero bueno, tengo mucha confianza y estoy súper positiva y yo sé que es mi trabajo. Así es que, bueno, acumulado para taxis tengo $200, $300, $350, $400 y les comento porque tengo que agregar más dinero en taxis porque voy a estar usándolos precisamente porque voy a ir a trabajar. Es que, bueno, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que pasen un muy lindo fin de semana. Les mando besos, abrazos, adiós.